¿Qué tal amigos? Les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez. Y en esta ocasión vamos a hablar de sombreros y gorras adecuados para el verano. ¿Cuáles son los buenos y cuáles son los que no debemos usar en verano? Un sombrero puede ser el accesorio perfecto para estos climas. Es funcional, dado que puede ser tan confiable como un protector solar adecuado. Por ejemplo, estés en la playa jugando en el parque o simplemente caminando al trabajo en un día soleado, un sombrero evitará que tu rostro se convierta en un foco rojo y doloroso. Además, instantáneamente llevan cualquier atuendo al siguiente nivel. Piensa de esta manera. Llevas una camiseta simple y unos jeans vaqueros o una camiseta de campamento y unos pantalones cortos. Cubre estos looks con un sombrero que al instante se ven más frescos en todo el conjunto. Y ahora te recomendamos las siguientes gorras para probar y combinar este verano además de lucir genial. La clásica gorra. Tomando e innovando el estilo del tipo de gorras que a los mayores les gusta usar los fines de semana, estos sombreros relajados a menudo están hechos de algodón y cuentan con algún tipo de bordado para crearte un estilo fresco y divertido en el verano. Gorra 5 Más sofisticada y con estilo que la anterior, estos gorros, también conocidos como gorras de campamento o voley, son sinónimos de street wear, vestimenta callejera. La cultura skate y cualquiera que espere en fila lo último de los sneakers. Una moda juvenil para las actividades al aire libre o largas caminatas en la ciudad. Una moda juvenil callejera, sofisticada y sencilla. Hablemos ahora del sombrero bucket o de pescador. Funcional. Es un sombrero tan simple que puedes guardar en tu bolsillo trasero para los brillantes días soleados. Con múltiples telas disponibles en el estilo de ala ancha, puede ser más versátil de lo que parece a primera vista y sobre todo, poco común. Te dará un look despreocupado por lo fácil que es guardarlo y a la vez te dará clase por su diseño de ala ancha que pocos se atreven a usar. Y ahora hablemos de la gorra deportiva. Para actividades deportivas serias o días especialmente sudorosos, estos sombreros están hechos para recibir desgastantes quehaceres. Están confeccionados con materiales transpirables y que absorben el sudor, lo que significa que te mantendrán fresco y te ayudarán a sacarte rápidamente. No es únicamente para el deporte en su sentido más concreto, sino para actividades como dar una vuelta en el parque con la bicicleta, sacar a pasear al perro o alguna actividad que requiera un esfuerzo físico mayor a los anteriores. Muchas gracias por su atención, esperamos que el video les sea de su agrado y les recuerdo darle like al video, suscribirse al canal, tocar la campanita para saber que hay otro video nuevo en el aire y el renglón de únete, púlselo para que se una a nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.